Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Alejandro, qué gusto poder saludarte ahora muy temprano. En este comienzo de semana, buen momento para conocer cómo va a estar el tiempo y hacer un recorrido por el país para conocer precisamente las condiciones meteorológicas que esperamos durante las próximas horas, que es de un día pues natural, de lluvias que van a ser importantes en el transcurso de las próximas horas sobre el territorio nacional. Importante destacar los periodos de nubosidad, aunque el calentamiento hacia las horas de la mañana no es la excepción, se va a ser presente, mientras que la temperatura va a aumentar a los 25 grados esta tarde nublado con lluvias. Alta probabilidad de lluvia en este comienzo de semana para que salgan bien preparados de casa y mencionar que en el transcurso de toda la semana se extiende este periodo de lluvias, de cielo nublado completamente, una probabilidad de lluvia del 80-90%, es decir que esta semana estaremos hablando o esperando lluvias generalizadas en el país. temperaturas mínimas de 18-17 grados con máximas de los 23 a los 24 grados hacia las horas de la tarde. En Heredia la excepción es que esperamos condiciones de tiempo estable, es decir que más bien se va a reportar una temperatura de 19 a 26 grados con cielo nublado, precipitaciones, este alcance de lluvias en un 80% tomar precauciones en el resto del país porque las condiciones van precisamente hacia la misma dirección, de observar un día nublado hacia el Caribe, el Pacífico, en horas de la tarde y noche incluso no descartamos que se extienda este periodo de precipitaciones. En varios casos acompañados de tormentas eléctricas, Punta Arenas llega hoy a los 29 grados, Guapiles alcanza a los 31, Limón con cielo nublado, precipitaciones, Cartago 16 a 25, mientras que Neile estarán cercanos a los 30 grados hacia las horas de la tarde. El pronóstico en lo general para el país es de condiciones para que se reporten lluvias durante las próximas horas a lo largo del territorio nacional, la mañana no es la excepción, así que salgan con tiempo de casa, hay que tomar sus precauciones y aprovecho para hacer un recorrido en el Golfo de México en donde se ha desarrollado un nuevo ciclón tropical durante el fin de semana, tomó características de una tormenta tropical, ahora es un huracán que llega a una categoría 1 y que puede avanzar y crecer más a una categoría 4, sus vientos importantes de 195 y hasta los 230 kilómetros por hora, se desplaza sobre el Golfo de México, muy pegado a las costas del Caribe Mexicano, sobre el sureste de México, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, con lluvias constantes e importantes, es muy posible que en próximas horas esté el ojo del huracán muy cercano a las costas de México, sobre el sureste del país y ver interacción hacia la Florida, de nuevo cuenta hacia los Estados Unidos, por supuesto que todo el recorrido de este ciclón tropical se los estaremos dando a conocer conforme vayan actualizándose los reportes en relación a este huracán. Alejandro, es el reporte del pronóstico del tiempo, no me despido, nos vemos en el Telediario Internacional en este comienzo de semana, los espero por lo pronto, quédense con nosotros, hay más noticias, buenos días.